... Muy buenas tardes señoras y señores, comenzamos Cádiz contigo a partir de este momento. Bueno, tenemos solamente por delante veintipocos minutos, a ver porque tenemos muchas cosas que contarles y muy poquito tiempo, solamente de aquí al viernes. Y al viernes tendremos nuestro horario habitual de una y media a dos y media, pero durante estos días serán unos veinte, veinticinco minutos y como siempre vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Vamos a darle la bienvenida al poeta de la vida Paco Velázquez Barroso. Seguimos reflexionando sobre inventos importantes que nos han solucionado, que nos solucionan y nos facilitan el día a día. ¿Verdad poeta? Buenas tardes, cuéntanos. Hola, ¿cómo vamos? Otro invento cotidiano digno de destacar son las bridas. ¿Cómo nos solucionan la vida en muchas ocasiones las bridas? Esa abrazadera, o por lo menos nos la facilitan. Pues bien, se inventaron en 1958 por la empresa Thomas Bette. Esta compañía nació en Estados Unidos en 1898 y siempre se dedicó a la fabricación de componente eléctrico. Curiosamente, las primeras bridas no eran de plástico, sino de metal, y servían para sujetar masos de cable eléctrico en aviones. Su invento se sustituyó después por las bridas de nylon, que hoy conocemos. La brida pronto se ganó una gran reputación en otras áreas industriales por su calidad de sujeción rápida, barata y universal. Se lograba mantener casi cualquier conjunto de objetos unidos. Además, no pesaba apenas, lo que evitaba añadir peso innecesario al conjunto. En la actualidad encontramos bridas en cualquier lugar, desde coches y motos hasta naves espaciales, y desde obras de construcción hasta en los conciertos, y por supuesto, en nuestras casas. Muchísimas gracias, Paco. Hasta mañana. Bueno, y tenemos con nosotros, como cada lunes, más o menos a esta hora, nuestro querido secretario provincial de Facuacadí, Jesús Yesa. Muy buenas tardes. Encantado de volver a estar con vosotros. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿eh? Por supuesto. Y lo malo no son las preguntas, son las respuestas, ¿eh? No, no, pero te tienes que mojar, ¿eh? Perfecto. ¿Cuál es el mejor invento para ti? El mejor invento para mí, yo creo que la imprenta. La imprenta. Y digo que la imprenta porque la imprenta significa que la cultura, que el conocimiento, pues se ampliara a unos límites despechados. Es decir, tenemos que tener en cuenta que antes de que se invente la imprenta, el conocimiento, todo el saber, estaba en manos de unos pocos. Y la edición de libros, pues estaba muy, muy limitada, ¿no? Se hacía manualmente. La imprenta, ¿qué es lo que provoca? Bueno, porque el conocimiento, obviamente, se amplíe, que llegue, no voy a decir a prácticamente todo el mundo, pero significa un antes y un después en lo que es el acceso a la cultura, al conocimiento, al arte, a todo. Por lo cual, yo creo que para mí es un invento básico y que, no sé, tendríamos que esperar a tropear cientos años posteriormente con la llegada de las nuevas tecnologías, con las nuevas de Internet, para conocer algo que cambie tanto el acceso al conocimiento desde la imprenta. Y, bueno, ¿cuántos pasaron? No sé exactamente en qué siglo se inventó, pero podían haber pasado desde la invención de la imprenta por lo menos 800, 900 años desde que, repito, hasta que se creara algo tan importante como Internet y que, obviamente, nos facilita también el conocimiento. Creo que uno ha sido un invento capital. Maravilloso. Y a ti, Antonio, ¿cuál es el invento que más te gusta? No te puedes ni imaginar lo que me estás diciendo. La televisión. La televisión. El teléfono, ¿verdad? La telegrafía, la luz, ¿no? Tantas cosas importantes se han inventado, ¿verdad? Y lo que tienen que inventar, lo que deberían es inventar algo para que no haya guerra, ¿verdad? Para que desaparezca la guerra. Pero tendríamos que inventarnos de nuevo los seres humanos y eso, la verdad, es que es muy difícil. Los egoísmos, ¿no? Las avaricias, ¿no? Es muy difícil. La ambición, tantas cosas del poder, del dinero, de todo. Bueno, querido Jesús, ¿qué te parece si te hago la primera pregunta que nos hacen llegar los espectadores a Cádiz contigo? Vamos a meternos a la línea. Venga, vamos con la primera. Te pregunta, ¿qué plazo tiene una compañía de seguro para indemnizarme un siniestro? Pues, antes de contestar la pregunta, voy a adelantar que me parece una barbaridad el plazo de tiempo que tienen las compañías de seguro para poder pagarte una indemnización. Coquetamente, tiene un plazo de 40 días desde que tú le comunicas el siniestro. 40 días. Cosa que me parece una barbaridad. Imaginémonos, por ejemplo, una avería de un vehículo, una avería grave en nuestra casa que tengamos que estar o que la ley le permita a las compañías de seguro... No, que sin incendie tu única casa, por ejemplo. O sea, y vayamos... Y además, peor todavía. Porque la ley no dice que a los 40 días nos tiene que pagar la indemnización. La ley lo que dice, la ley de seguro lo que dice es que a los 40 días... Es una solución. Como mínimo, nos tiene que dar la parte mínima que nos corresponde. Es decir, que cabe la posibilidad de que pasan los 40 días ni siquiera me pagan el total de la indemnización, sino que me pagan una parte y me dejan pendiente otra mientras ellos siguen haciendo valoraciones. Es un plazo. Volvemos a lo que hablábamos antes de cómo evolucionan las cosas. Que a lo mejor hace 20 años, cuando no existían las nuevas tecnologías, pues obviamente podría en un momento dado ser entendible. ¿Por qué? Porque todo se hacía documentalmente. Si iba un perito, pues el perito tenía que redactar marquina el informe, lo tenía que mandar por correo a la segura. O sea, se podía entender que se diera un periodo de tiempo, pero hoy día con las nuevas tecnologías y con los medios que tienen las aseguradoras, estamos hablando de las aseguradoras que son grandes emporios económicos, no estamos hablando ni un sitio menos de pequeñas y medianas empresas. Que desde que yo le comunico que además hoy día la mayoría de los usuarios comunicamos, damos los partes de los seguros al momento, por interneo, por los desde el móvil, que usted tenga 40 días, me parece una de las barbaridades que habría que cambiar pero como tantas otras cosas mientras que no se cambien lo que tenemos. Con tantos adelantos que hay que parece que nos acorta el tiempo. Eso pasa también con las ventanillas de las administraciones que antes si querías la persona que te está recibiendo pues te lo solucionaba al momento si tenía ganas y ahora con los ordenadores, con tantos avances, con tantas facilidades, dice, venga usted dentro de una semana te queda muerta. Y lo vuelve usted mañana que decía Mariano José de Larra hace más de 200 años y que todavía sigue en vigor y además con una que a mí me parece lamentable y vergonzoso cómo se ha implantado después de de la pandemia de COVID cómo se ha mantenido una cuestión, una excepción que se estableció por motivos obviamente obligados de fuerza mayor como fue el eliminar o el reducir drásticamente la atención presencial y bueno cómo nos hemos agarrado al clavo ardiendo de qué bien nos ha venido el COVID para cerrarle la puerta a las narices por parte de muchas administraciones a la ciudadanía lo cual está perjudicando pues a los de siempre a los más desemparados personas mayores personas que a lo mejor no son tan mayores pero que no tienen unos conocimientos mínimos para manejarse a través de internet lo cual me parece una auténtica vergüenza y si hablamos de cuando tenemos que llamar por teléfono a cualquier sitio me refiero a un banco a unas oficinas a un centro comercial horrible te desespera y tienes que colgar y quedarte con la gana recoger el coche y ir personalmente porque no te hace es una de las cuestiones que se ha quedado en la palestra en la anterior legislatura porque vamos en uno de los proyectos que se ha quedado pendiente de aprobar por el Parlamento pues fue precisamente la ley de atención al cliente en la que se tenía previsto que se establecieran unos mínimos de calidad que las grandes empresas tendrían que tener cuando contactamos con ellos telefónicamente por correo electrónico por cualquier vía no es que el proyecto tal como está no fuera de agrado de nuestra organización porque lo veía un poco ambicioso pero por lo menos establecía unos mínimos en el que por ejemplo estaba previsto que las empresas tuvieran que atender a los cinco minutos de iniciarse la llamada es decir por lo menos establecían unos mínimos que por desgracia de momento se ha quedado en el tintero con la finalización de la legislatura esperemos a ver si de una vez o más tarde o más temprano inicia la legislatura y se retoma ese proyecto esperemos esperemos que se retome y se solucione porque es vamos muy grave de vergüenza marca usted el uno y marca usted el cuatro y marca usted el treinta y dos y marca usted y haga usted el pino y media hora así en el teléfono haga usted el pino puente cantemos una petenera y a lo mejor dentro de media hora le atendemos la llamada hay sobrecarga llame dentro después de media hora llame dentro de unos minutos yo voy a llamar otra vez lamentable bueno pues vamos con la segunda pregunta vamos a ello dice hace un par de meses compré una lavadora y ahora un par de meses y ahora no funciona bien he llamado al servicio técnico y me dicen que la reparación es gratis pero que tengo que pagar el desplazamiento a mi domicilio quisiera saber si ello está así establecido legalmente por supuesto que no la reparación cubre todos los conceptos todo el desplazamiento el desplazamiento todo pieza mano de obra y todos los conceptos por lo tanto aquí tiene dos opciones y digo dos opciones porque está hablando de una lavadora y la lavadora todavía sabemos que un electrodoméstico yo me atrevería a decir imprescindible de uso diario en muchísimos casos si tenemos una familia más o menos de varios miembros pues por desgracia pues prácticamente día sí y día no vamos a tener que poner la lavadora y le digo que tiene dos opciones ponerle ya la reclamación a la tienda donde le compró el establecimiento y digo a la tienda porque lo hemos comentado en este programa en anteriores ocasiones pero volvemos a decirlo el responsable de la garantía no es ni el fabricante ni el servicio de asistencia técnico sino quien le hemos compagado que está cometiendo en este caso este abuso sino la tienda en la que hemos comprado el electrodoméstico con lo cual tenemos que ir a la tienda ponerle la reclamación y exigirle a la tienda que ese técnico se desplaza a mi domicilio de manera gratuita y que por lo tanto yo no tenga que pagar ni un solo séptimo ni por desplazamiento ni por ningún otro concepto que es lo que ocurre que eso puede traer un retraso porque entre que voy y pongo la reclamación la empresa aunque como mínimo va a tener 10 días para contestarme a la reclamación es decir que me puedo estar y a lo mejor me hace falta eso ya segunda opción que puede ser más práctica aunque no es precisamente la más positiva o la más idónea que pague que exija la factura y que seguidamente presente una reclamación también a la tienda siguiendo la devolución de ese importe que le ha tenido que pagar a este señor por desplazarse a su domicilio para arreglar la lavadora ¿y lo consigue seguro? obviamente es que no hay más la devolución no tardará más tardará menos pero le tendrá que devolver dinero sí o sí si es necesario incluso atribuyendo a los tribunales de justicia o sea que es ilegal pagar desplazamiento y absolutamente dentro de la garantía se cubren absolutamente todos los conceptos durante los tres años que dura la garantía con lo cual ni desplazamiento ni es que tengo que pagar una pieza ni es que no sé cuánto ni es que tengo que darme yo un cantautor para que le haga un recital todo está cubierto por la garantía vale lo del cantautor estaría muy bueno a mí me encanta bueno pues a ver también habría que planteárselo ya llega el momento bueno vamos con la tercera vamos venga como la sevillana vamos con la tercera pregunta varios días seguimos con ahora con un dormitorio Jesús dice varios días después de adquirir un dormitorio he detectado me he dado cuenta que algunos de los muebles que lo componen tienen arañazo se lo he comunicado al establecimiento y este no quiere hacerse responsable y alega que no indique nada en el momento de la entrega puede la empresa eludir su responsabilidad o puedo reclamarles es un problema y es un problema y es una de las precauciones aunque ya en este caso a esta persona que nos haya hecho esta consulta pues lógicamente ya le viene fuera de tiempo pero es muy importante cada vez que pidamos unos dormitorios que pidamos cualquiera incluso no solamente hablando de muebles muebles incluso electrodomésticos que antes de darle el visto bueno que repasemos de pe a pa y que no nos cortemos antes de darle el visto bueno eso cuando es bueno cuando veamos y digo esto porque muchas veces los transportistas pues nos meten prisa mira usted no mira usted te puede decir no muy sencillo te coge te quita del medio no te firmo la albarán y se saca yo que viene un viernes porque después nos podemos encontrar con este problema yo sinceramente a lo mejor porque somos la organización que somos y nos duelen mucho este tipo de situaciones y nos ponemos en la piel de este consumidor que ahora mismo dice bueno bueno y ahora como demuestro yo porque lo que le están pidiendo poco menos miren usted demuestre usted ahora que usted es inocente y ahora yo como demuestro la inocencia y ahora yo como demuestro que realmente lo he visto si yo de buena fe lo traía es muy 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 difícil con lo cual ya lo han adelantado yo a pesar de todo a pesar de este inconveniente aunque sea por el derecho al pataleo yo le recomendaría que le pusiera reclamación pero claro está ya le está adelantando a la empresa lo que probablemente le responda de que no quiere hacerse y el problema ahora como demuestra que esos daños que se han visto salvo que sean evidentes que esos daños no se han podido cometer a posteriori y miren usted que esto venía por detrás pero si estamos hablando de arañazos de desperfectos que a simple vista o tras una revisión no especialmente se tendrían que haber comprobado pues la verdad que al contrario que en el caso anterior de la lavadora lamento decirle a esta persona que va a tener muy difícil obtener un resultado positivo en esa reclamación bueno y la pregunta que nos hacen ahora esto nos ha pasado me pongo malo a todos a mi me ha pasado cuarta pregunta querido Jesús mi banco me obliga a contratar cuando pido una hipoteca un préstamo o algo me obliga a que a contratar un seguro por si me quedo parada un seguro de desempleo para concederme la hipoteca eso es legal es legal es legal te puede exigir o bien un seguro de vida o bien un seguro de desempleo y si no te quedas parada luego te devuelven el dinero no 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 en absoluto pues eso tiene mucha cara en absoluto la ley le permite o bien un seguro de vida pero en este caso somos nosotros lo que si nos da la ley es el derecho a escoger tanto si en lugar de seguro de desempleo queremos un seguro de vida y dicho esto porque en un momento dado por ejemplo si soy funcionario o si trabajo en una empresa que entiendo que es lo suficientemente solvente como para yo no quedarme en este caso en situación de desempleo pues precisamente por lo que tú indicas pues en este caso lo que tengo que decir al banco seguro de desempleo yo no quiero quiero un seguro de vida porque seguro de vida obviamente todo y ese dinero te repercute a ti ese está claro que la vida está claro que cualquiera por musano y te lo hace si tú dices depende también de las circunstancias lo que si tenemos derecho a ley entre seguro de desempleo seguro de protección de pago o el seguro de vida y además contratarlo con la entidad con la que nosotros queramos no con la que nos quiera imponer la entidad bancaria es decir que no tiene por qué ser con ese seguro que usted me pide porque obviamente además normalmente cuando lo hacemos con una compañía de seguro vincular al banco con el que estamos contratando la hipoteca pues se aprovechan que el pincel que pasa por Valladolid y nos suelen cobrar más caro que si lo contratamos con otra entidad aparte pero por desgracia la normativa si les permite a la entidad bancaria poder hacer esa exigencia o seguro de vida o seguro de protección de pago ante una situación de desempleo incapacidad etcétera pues ya lo saben cuando le digan el seguro por si usted se queda parado mire en vez de el seguro por desempleo póngame un seguro de vida y te repercute repercute hombre por lo menos repito en determinar por lo menos no pierdo el dinero que haga sí pero que habrá que ver también las circunstancias también hay que tener en cuenta las circunstancias de cada cual también cuánto me va a salir el seguro de vida no es lo mismo que yo tenga 30 años y pide un seguro de vida que yo tenga 55 años y pide un seguro de vida obviamente un seguro de 55 de una persona de 50 años se encarece muchísimo en un momento dado ya que tengo que pasar por el aro de tener uno de estos dos seguros para lo mejor me sale más económico el seguro de desempleo es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta bueno hay que estudiarlo y analizarlo perfectamente efectivamente pero que podemos elegir no solamente el de desempleo quinta pregunta Jesús he devuelto firmadas las condiciones del seguro aquí la cosa hoy va de seguro tras hacerlo las he revisado y me he dado cuenta de que las condiciones no eran las que me prometieron puedo cancelar el contrato aquí hay una cuestión que sería importante saber para poderle dar una respuesta lo más fiable a esta persona concretamente si esa oferta se la puede demostrar es decir si le mandaron un correo electrónico si le dieron un folleto es decir si le dieron algún documento en el que él pueda demostrar que las condiciones del seguro no son acordes con la oferta que le hicieron digo esto porque en muchísimas ocasiones las ofertas de seguro se hacen por teléfono o incluso se hacen personalmente pero lo que nos dicen nos lo dicen verbalmente y ahí tenemos el problema de que no podemos demostrar las condiciones de la oferta ahora bien y creo que esto es muy importante si disponemos de algún documento aunque sea un correo electrónico o una conversación de whatsapp con el vendedor de seguro el que nos dice unas condiciones y esas condiciones no aparecen ojito tenemos un mes para comunicarle a la compañía de seguro que o cumple esas condiciones o cancelamos el seguro con lo cual muchísimo cuidado porque yo creo que lo que nos pregunta esta persona es por el hecho de haber firmado ya me tengo que callar la boca no se tiene que callar la boca siempre que usted pueda demostrar que esas no son las condiciones y siempre que no haya pasado un mes desde que usted firmó el contrato del seguro porque es el plazo que nos da la ley para en estos casos poder manifestar esa discrepancia o esa disconformidad porque mire usted lo que me dijo a mí el señor del seguro no lo ha cumplido usted en la póliza bueno pues ya tengo todas las preguntas que te han hecho esta semana los espectadores pero yo te quiero preguntar antes de que te marche ¿qué es lo que está pasando con los contratos de los comedores escolares Jesús? pues lo que está pasando en este caso lo que nos están trasladando por desgracia los padres los madres los tutores en general que utilizan para sus hijos y para sus hijas este servicio pues lo mismo que lo decían en el curso anterior por un lado se siguen quejando de que la calidad de la comida es pésima y es diciendo y cuando digo la calidad pésima se quejan tanto de la escasa variedad que tienen los menús como de las cantidades incluso de pequeñas cantidades y además incluso de la calidad de los propios de la mala calidad que nos dice que me dice me dice mío me dice mía que es que directamente que no que no come esa es la primera y la segunda ya en un aspecto más legal pues los padres también nos siguen trasladando y en ese sentido sí que coincidimos desde nuestro servicio jurídico porque así nos hemos negociado con alguna cláusula abusiva en el contrato que tienen que firmar los padres y las madres para que sus hijos puedan hacer uso de este servicio concretamente el hecho de que tienen que tienen que avisar con tres días de con tres días de con tres días de de antelación también se quejan de que en algunos casos le están pidiendo un justificante por enfermedad que obviamente el médico de familia no le va a dar ningún justificante porque los médicos de familia no están obligados a dar ningún tipo de justificante ni a dar ningún tipo de informe solamente los especialistas son los que los dan y por lo tanto si el niño lo que coge un resfriado con el COVID ningún médico le va a justificar esa enfermedad y en este caso la propia delegación nos dijo en el curso anterior que valía con que se le aportara o que la empresa tiene que dar por válido con que se le dé la acreditación de haber pedido cita con el médico pero eso también es un engorro porque en muchas ocasiones pues repito también tenemos problemas para pedir cita con el médico es decir vemos una serie de cláusulas abusivas que ya por segunda vez le hemos comunicado a la delegación de educación y por nuestra parte vamos a seguir insistiendo para que se modifiquen esas cláusulas y para que sobre todo se les facilite a los padres y las madres el poder hacer un uso de este comedor que no signifique que tengan que pagar una serie de días por ese comedor sin que el niño lo utilice y por otro lado entendemos que los padres y las madres tienen que seguir tanto individualmente como sobre todo a través de las asociaciones de madres y padres tienen que seguir peleando por una mejora de este servicio digo en cuanto a lo que decía al principio de las quejas que recibimos por la falta de calidad de los menús que se le da a los escolares pues no se callen si tienen algún problema con callarse no solucionamos y dejamos que no avance el bienestar de las personas hay que quejarse y si las cosas no están bien hay que utilizar la hoja de reclamaciones o llamar por teléfono ¿a dónde? a 688-954-954 688-954-954 y si quieren enviarnos un correo a cadizcontigo arroba hondacadiz.es nosotros recibimos la pregunta y el lunes se la trasladamos a nuestro querido secretario provincial de Facua Jesús Yesa muchísimas gracias todo un placer haber compartido estos momentos contigo y nosotros contigo nosotros nos vamos ahora con el bandolero romántico que hoy nos lleva en su reflexión a volar con el viento me imagino al viento como un lienzo de líneas imposiblemente rectas reales pero invisibles que se dibujan viajando por el cielo y entre nosotros líneas silenciosas calladas llevando todo el sonido de lo que ocurre como un ser bueno barriendo la violencia de muchas palabras y refrescando los sentidos de las buenas me imagino al viento como un acompañante real pero sin que se le note su presencia a no ser que quiera ir bastante rápido después de su prima la brisa el viento mueve la vida terrestre determinando la básica y definitivamente sin él no habría nada me lo imagino rodeándonos si fuera de colores como en una prueba de aerodinámica de un nuevo modelo de avión en un túnel de ensayo a veces parece empujarnos como un fantasma bueno que nos avisa de por dónde andar o no el viento habla por las bocas que forman los filos agudos que tienen los ángulos de las cosas físicas desde donde parece avisarnos de los sonidos que guardan los sustos reales de nuestras vidas barre degrada amontona limpia ensucia rompe construye mata revive aromatiza apesta y vuela melenas preciosas de amor imagino que el viento nace donde quiere y muere donde le dejan imagino que el viento es libre pero preso de orografías y de soles fuertes o débiles es dueño de mares calmos de tempestades terroríficas y si queremos podemos mandar a tomarlo a lo negativo que nos estorbe en la vida que hermoso es el viento la gente y la vida la que compartimos cada día con todos ustedes aquí en Cádiz contigo ya saben mañana comenzamos a las 2 de la tarde tendremos igual que hoy 20 y algo minutos hasta entonces gracias por estar ahí Música 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 Gracias por ver el video.